Viernes 7 de mayo en el horario de las 17.15. Demos un instante para cargar la presentación. Bien pegada, miestra, la perrita. ¿La jale? Si quieres. Ok, jóvenes, comenzaremos. Me van a avisar si es que se logra ver. Avísenme, por favor. Mauricio, ¿se ve la presentación? Se ve ingenuo. Ya, listo. Gracias, jóvenes. Ok, comenzamos entonces un nuevo capítulo que está referido esta vez a la dinámica de fluidos. Este material ya es para el segundo parcial. A propósito, ¿para cuándo se va a fijar la entrega y el examen, jóvenes? ¿Qué sugiere usted, Mauricio, que creo que está ausente en la clase? Mauricio Choquen. Ya, ¿para qué fecha sugiere usted, Mauricio? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, joven? Dígalo. Bien, gracias. ¿Para cuándo sugiere la entrega del trabajo y el examen? La entrega del trabajo, yo diría para la otra semana, ingeniero. ¿Sí? ¿Lo escuché? ¿Ya? ¿Y el examen? ¿De aquí a dos semanas, ingeniero? Dos semanas, no. En dos semanas vamos a estar dando el segundo parcial. Entonces, ¿de aquí a una semana, ingeniero, igual que el mismo día que se entretene el trabajo? Ya. Entonces, van a quedarse con la misión, ustedes, Mauricio, Daniel, Alan, Diego, Maverick, Luis Antonio, Víctor Hugo y todos los demás jóvenes de concordar una fecha para la entrega y el examen del primer parcial. Van a charlar entre ustedes y van a informarme de la fecha que han adoptado a fin de que no choque con sus otros exámenes. Si no hay acuerdo, yo voy a fijar la fecha. Listo, entonces, para la próxima clase. Entonces, comenzamos este capítulo nuevo que versa sobre la dinámica de los fluidos. Entonces, hemos visto el tercero que estudia la cinemática. Es decir, cuando los líquidos se están moviendo. Bueno, esta vez vamos a mirar a los líquidos que se están moviendo, pero debido a las fuerzas, a las fuerzas exteriores que se ejercen contra ellos. A veces les aceleran, otras veces les desaceleran, les detienen, inclusive les hacen refluir. Por ejemplo, cuando un río está corriendo sus aguas, ¿quién es el causante para que el movimiento se mantenga? Edilson, Diego Edilson. ¿Quién diría usted? Piensa en un río, quizás el río Rocha, de cual tenemos imagen todos. ¿Por qué el agua fluía? No tiene que ser tímido, Diego. Adelante, Mauricio Choquequena y Luis Antonio Martínez Mendoza. Por la corriente, por la fuerza de la corriente. Muy bien, ese es un motor, ¿no ven? Y ese movimiento se debe a la fuerza de la corriente. Y a veces esa fuerza puede ser un poco más grande y otras veces más pequeña. Algunos ríos corren impetuosos, derrumbando los tardudes laterales y moviendo grandes pedrones de rocas. En cambio, hay otros que corren más placenteramente, inclusive los poetas dicen, corren en forma cantarina, como si fuesen voces de un coro. El agua va entre las piedras corriendo y saltando, pero que no se compara con el ímpetu anterior que les he descrito. La fuerza que obliga al movimiento, por supuesto que es diferente en ambos, pero eso se debe a la inclinación. Cuanto más pendiente, más inclinada es la quebrada o el lecho de un río, con más ímpetu, con más fuerza la corriente va. Y tiene también ese poder para inundar, devastar, ahondar el curso. En cambio, en la época de invierno, el agua que apenas surge de unas cuantas lluvias, o es simplemente el acúmulo del agua de las vertientes o de los bofedales, corre cristalina entre las piedras. Inclusive las señoras, cuando no tienen agua cerca de la pila, o a veces es mejor inclusive, lavan su ropa en el río. Entonces, la velocidad del agua, la fuerza que tiene la corriente, la debemos a la inclinación. La pendiente que tiene. Y eso se expresa porque hay una detrás de ella, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se manifiesta a través de la pendiente. Cuán más inclinado sea, más, perdón, mayor es la componente horizontal, la componente paralela al lecho del río. Esa es la que le moviliza. Y eso a nosotros nos interesa. Porque como ingenieros civiles de aquí a poco ustedes, siempre que aprueben el primer parcial, por supuesto, van a estar realizando diseños para mitigar los daños que un río, cuando se desborda, ocurre. O quizás al contrario, un río en su cauce natural va a ser intervenido de manera tal que se vuelva una vía de navegación. Le canalicemos a fin de que los barcos puedan transitar en él de forma segura sin tener preocupación de que el calado del barco pueda tropezar contra el fondo de los ríos. Entonces, esas son intervenciones que el ingeniero civil tiene que saber diseñar. Y por eso es importante que ustedes tengan buen fundamento teórico para poder respaldar adecuadamente los diseños. Ok, vamos. Entonces, decimos que un líquido se mueve porque va a haber, sin duda, una fuerza exterior que le obliga a ello. Y para estudiar esa dinámica echamos mano a la segunda ley de Newton que está aquí ustedes viendo. La sumatoria de fuerzas exteriores inducen un movimiento en el fluido o en el objeto. Eso va a depender también de la masa. Si queremos detener un fluido que está moviéndose, nos va a costar hacerlo. Porque va a depender, por ejemplo, de cuánta masa ese fluido tiene. Y eso va a depender del caudal. ¿Recuerdan? Caudal es volumen dividido tiempo. Y el volumen lo asociamos rápidamente con el caudal. Entonces, cuanto mayor caudal por una tubería, un canal o un río venga, más fuerza hay necesidad de oponer para frenar. Por eso es que a veces en los puentes que están apoyados sobre las pilas en el medio o en los estribos a los costados, cuando viene una crecida y trae piedras y trae lodo y trae troncas, el impacto de uno de esos elementos destroza, maltrata a esas obras. Entonces, está en función a la masa del fluido. Ok. Entonces, entre las fuerzas tenemos que distinguir a las fuerzas exteriores, que son las causantes del tal movimiento, y a las fuerzas internas del propio fluido, que las más de las veces se oponen a las fuerzas exteriores. Entonces, hay eso. Fuerzas exteriores que inducen el movimiento y fuerzas internas del propio fluido que frenan. Entonces, si es que las exteriores ganan, entonces el líquido se mueve. Si las fuerzas interiores son más grandes que las exteriores, entonces el líquido queda en reposo. Ya piensen en un lago, por ejemplo. Como la pendiente no existe en un lago, el lago está estanca, por supuesto que va a quedar en reposo. Y ahora miraremos. Entre las fuerzas exteriores podemos señalar con mayor frecuencia que nosotros enfrentamos a la fuerza de la gravedad. El campo gravitatorio que la Tierra al girar tiene o crean, es la causa para casi todas las cosas. Esa fuerza es una fuerza por unidad de masa. Recuerden, la gravedad es G. Las unidades de G son así, 9.81 metros por segundo cuadrado. G tiene unidades de aceleración. Entonces, esta fuerza F va a tener igual unidad. Es decir, fuerza dividido masa. Esta es una fuerza por unidad de masa. Entonces, ella siempre está presente. No podemos hacer abstracción de la fuerza de gravedad. El único momento donde podemos abstraer la fuerza de la gravedad es cuando estamos en el espacio. Los astronautas realizan experimentos allí, fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra, para conseguir algunas cosas. En esos momentos no hay G, pero en el resto de los casos siempre va a estar presente. Una fuerza también paralela a la gravedad que está presente porque rota la Tierra es la fuerza de Coriolis. Esa fuerza de Coriolis, recordarán, nos comentaba el docente de que cuando destapamos el agua acumulada en el lavamanos, después de lavamos las manos, destapamos el tapón, el agua comienza a ingresar hacia la tubería al sumidero y gira el agua en una dirección. Si acaso estamos en el lado opuesto, al sur, por ejemplo, de la línea ecuatorial o al norte, el sentido de giro es opuesto. Esta fuerza de Coriolis la podemos calcular como ustedes ven ahí. Un factor Fc multiplicado por el componente de la velocidad en dirección y, más una otra componente en la dirección y, modulada por este f'c, pero esta vez multiplicada por la velocidad u en dirección del eje x. Y esta es una fuerza horizontal. Fc es dos veces la latitud geográfica que la Tierra tiene, perdón, que este valor 2π dividido entre el número de segundos que tiene un día, 86.400, multiplicado por el seno de la latitud geográfica donde estamos. Si estamos en la línea ecuatorial, pi llega a ser cero, el seno de cero es cero, luego entonces Fc es cero y no existe fuerza de Coriolis. Entonces, cuan más lejos estamos de la línea ecuatorial, esta fuerza se manifiesta en más intensidad. Pero también hay otras fuerzas, por ejemplo, las fuerzas capilares, las fuerzas por gradiente de temperatura y fuerzas electromagnéticas. Por ejemplo, la corriente oceánica de Humboldt, ustedes han escuchado cuando estaban llevando geografía y defensa de los ecos naturales, el agua fría del polo está a una temperatura baja, pero el agua del Caribe o el agua que está cerca a la línea ecuatorial, imagínense, debe estar a unos 15, 18 grados. En cambio, el polo debe estar cerca a los cero grados, debe estar por uno, dos grados. Entonces, hay una diferencia de temperatura entre esas aguas. Y esa diferencia de temperatura crea corrientes de agua, a fin de que las aguas del polo sur, que están frías, se entibien al cambiar de posición. Y las del Caribe bajan y, estando calientes, se enfrían. Entonces, hay circulación a nivel del globo de esas corrientes. Y la fuerza motriz, en este caso, además de la gravedad, es la temperatura. Entonces, esas fuerzas, jóvenes, son las que podemos citar ahora como promotoras del movimiento. Pero son fuerzas exteriores, son fuerzas ajenas al propio fluido. En el momento en que ustedes sientan que algo no explico bien, nada más me paran. Yo lo voy a volver a explicar con más detenimiento. Y ahora miraremos las fuerzas internas. Y para esto diremos como esta edición, supondremos que es un fluido que está moviéndose. Y un sistema de referencia como el X, Y y Z, que aquí a la izquierda tenemos. Dentro de ese líquido que se está moviendo, consideremos un cubo, un cubo elemental. Es decir, que va a tener dimensiones diferencial de X, de Y y de Z, conforme las direcciones de nuestro sistema coordinado que tenemos ahí a la izquierda. Y ahora, haciendo un esfuerzo de la imaginación, jóvenes, en este líquido que se está moviendo, imaginemos que podemos retirar el líquido que rodea a este cubo. Vean, el líquido que se está moviendo, y consideramos un cubito. E imaginémonos que podemos retirar el líquido que se está moviendo alrededor del cubito, y para que este no pierda su forma y se mantenga en ese desplazamiento, tendríamos que reemplazar la acción del líquido que les rodea por fuerzas. Fuerzas que están actuando contra las caras del tal cubo. Y esas fuerzas, de forma genérica, nosotros podemos descomponerlas en esas tres direcciones que ustedes ven aquí. Permítanme, este cubo primero lo vamos a mirar en sus caras de atrás. La cara celeste es una cara que está en la parte posterior, la verde la tenemos a la izquierda, y la rosada, o no sé qué color es, la tenemos abajo. Entonces, primero vamos a hacer un análisis en las caras de atrás, entre comillas. Y esta fuerza azul, miren, es una fuerza perpendicular a la tal cara. Y estas dos azules pequeñas son representación de las fuerzas que están actuando sobre la superficie del líquido. Es decir, hay la oportunidad de que este cubito que se está moviendo con el líquido de alrededor se frote, y se frote en una dirección oblicua, dependiendo de la magnitud de estos taos, que vamos a ver enseguida, va a tener mayor o menor ángulo. Entonces, cualquier fuerza actuando contra esa cara, la podemos descomponer, como saben, en esas tres direcciones, una perpendicular y dos orientadas dentro del plano. Y lo propio para las otras dos caras restantes. Ahora, digamos, la fuerza que está actuando contra la cara celeste, desde afuera, la podemos expresar como una Px multiplicado por el área que le resulta perpendicular. Y como es perpendicular esa fuerza al plano, así lo estamos definiendo, le digamos que es una presión. Es la presión que el líquido que está fuera ejerce contra el cubito. Porque si la presión fuera cero, se desmoronaría, se caería esa cara. Entonces, hay una presión que soporta y mantiene la forma del cubo. Esa es Px, porque tiene la dirección del eje X. El área sobre la que ella está actuando es, por supuesto, diferencial de Y, que es paralela a este eje, diferencial de Y, y la vertical, que es paralela al eje Z. Entonces, el área es de Y por DZ. Asimismo, sobre esa cara están actuando tensiones de corte. Por ejemplo, miraremos esta. Esta tensión de corte, como les resulta perpendicular, perdón, el plano, a ver cómo lo digo, está contenida en el plano que es perpendicular al eje X. Miren, esta línea azul que estoy señalando es perpendicular al plano y coincide con el eje X. Entonces, este plano celeste va a tener el denominativo de X, porque es perpendicular. Entonces, esta fuerza por unidad de área, Tau, primero tiene un subíndice X. Y utilizamos un segundo subíndice para indicar la dirección de esta fuerza. Como en este caso es vertical, resulta paralela a Z, entonces le adjudicamos un segundo subíndice. Entonces, Tau sub X, porque el eje X les resulta perpendicular, y tiene la dirección de Z. Y ella actúa sobre esa área. Y el área, hemos dicho, es de Y y de Z. De igual manera, esta otra fuerza que estoy señalando azul, que es horizontal, tiene una tensión de corte que es perpendicular al eje X, por eso el primer subíndice, más esta vez lleva la dirección del eje Y. Entonces, tiene a Y como segundo subíndice. Y el área sobre la que actúa es la misma que las otras dos, de Y de Z. Así como se los he explicado, podríamos efectuar el análisis o una descripción para las fuerzas que actúan sobre la cara B. Una fuerza perpendicular dada por P sub Y, la presión en dirección del eje Y. Una tensión de corte que es perpendicular, esta vez el plano al eje Y, por eso es el primer subíndice. Y una que lleva la dirección del eje X, es esta y esta sub Z, porque pues lleva la dirección de la vertical. De similar manera, en la parte inferior. Entonces ya tenemos las caras que están en la parte posterior. De similar manera, deben existir unas fuerzas en las otras caras, las caras de adelante, por decirle así. Si no existiese ninguna fuerza exterior actuando contra este sistema, las fuerzas que vamos a mirar tendrían los mismos valores. Pero no. Hay fuerzas exteriores. Y una de esas fuerzas que les decía que no podemos obviar de su presencia es la fuerza de la gravedad. Entonces las que actúan en la otra cara no van a ser exactamente como estas. Si no van a ser ligeramente diferentes, pero no muy diferentes, pues el cubito tiene dimensiones elementales. Veremos la siguiente. Aquí está. Miren, estamos ahora apreciendo las caras opuestas a las anteriores. Primero miraremos la celeste. Aquí. Entonces, por el lado de atrás había una fuerza perpendicular a la cara celeste. Y ahora hacemos el análisis en su homóloga. Esta cara celeste también, pero está colocada en la parte frontal. Tiene que ser un poquito diferente que la de atrás, pues hay una fuerza que disturba una fuerza exterior. Solamente vamos a alcanzar equilibrio si entre las tres, la fuerza exterior en dirección del eje X, esta que aquí estoy señalando más la de atrás, estén en equilibrio. Pero como el cubo tiene dimensiones pequeñitas, diferencial de X, por ejemplo, la distancia que separa la cara de atrás con respecto a la cara de adelante. Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Les decía, la fuerza de atrás perpendicular va a ser la de adelante ligeramente diferente a la de atrás. Va a ser ligeramente diferente en un diferencial de P sub X. A ver, permitan. Estoy sin mi tabla de jóvenes, así que van a disculparme. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, este término es diferencial de la presión en dirección a X. Así, porque la de adelante es la misma de la de atrás, pero ligeramente diferente. Es ligeramente diferente porque la distancia que separa ambas caras es diferencial de X. Pero si fuese una cuadra o un kilómetro, claro que serían muy diferentes una de la otra. Entonces, bajo ese concepto, seguimos el análisis. Entonces, así, ah, caramba, aquí hay un 2 que se me ha pegado. Ah, es que estoy mudo. Este 2 no va. Así. De similar manera, hacemos un análisis. Si atrás había una fuerza que se dirigía en dirección del eje Y, aquí tenemos un azul opuesta a esa dirección. Era tau sub XZ. Ahora vamos a añadirle una ligera variación de la opuesta. Entonces, hay una variación de la fuerza tangente y cómo ha variado cuando nos hemos ido, nos hemos movido de la cara de atrás hacia adelante, multiplicada por el área. Y así, para todas las fuerzas en las caras de adelante. Y para simplicidad, porque va a ser un desarrollo complicado, vamos a tomar solamente una dirección. Vamos a analizar la dirección del eje X. Y este cubito en verde es el que nos va a ayudar. Si nosotros pudiéramos mirar y fuera transparente el cubo, veríamos. Las dos fuerzas. Sobre la cara de atrás está actuando la presión. Está aquí. En la otra cara opuesta tenemos la misma, pero con un incremento. Al inicio, en dirección del eje X, habíamos encontrado una tensión de corte cuya, miren, cuya perpendicular es el eje Z, pero tiene la dirección del eje X. Arriba vamos a encontrar a la misma, pero con una ligera variación. Ha variado esta vez de abajo hacia arriba. Y la distancia que le separa de abajo hacia arriba es diferencial de Z. Asimismo, aquí me falta un diferencial de Z. Diferencial de Z. Asimismo, en la cara de atrás tenemos un tau sub YX y aquí adelante vamos a tener un tau sub YX más su variante. Y ahora comenzamos a obtener la resultante de estas fuerzas interiores. Y nada más es hacer operaciones algebraicas. Aquí tenemos los primeros componentes, las presiones, las fuerzas tangentes en las mismas direcciones. Y al final vamos a obtener esto que aquí se observa. La combinación de la variación de las presiones en dirección del eje X, miren, del eje X y del eje X, solo que llevan direcciones opuestas. Y como el diferencial de X va a ser factor común, entonces podemos sacar fuera de la integral y tenemos de X, de Y, de Z. Y este término es el volumen que el cubo tiene. Entonces ya hemos conseguido algo positivo. Este mismo análisis nadie puede negar que lo podremos efectuar para las otras direcciones. Y aquí está el resultado que obtuvieramos. Miren, variación de la tensión de corte con respecto al eje X de la presión en dirección de Y, esta vez P es perpendicular y E, y con respecto a Z. Y cuando consideramos el equilibrio de fuerzas, digo, la resultante de fuerzas en dirección vertical, tenemos expresión similar. Cuando todo lo componemos, podemos armar una matriz como aquí ustedes observan. Miren, diferencial de P con respecto a X están en la diagonal, están alineadas en la diagonal, mientras que el resto de los otros términos se distribuyen por la matriz. Entonces, esta matriz nos interesa. Es un tensor. Este diferencial del volumen es común a todos. De hecho, podríamos nosotros en este momento simplificar y decir que el líquido que estamos considerando es un fluido ideal. Si el fluido fuera ideal, entonces, todos estos TAUs que aquí están anotados serían cero. Y nada más tendríamos una matriz cuya diagonal estaría compuesta por estas variaciones. Pero no, el líquido que estamos analizando es un líquido real y complicado. Por lo tanto, existirán todos estos términos. Lo que vamos a añadir como una hipótesis que podemos sostenerla sin mucha dificultad es que por reciprocidad de esfuerzos el TAU sub X Y va a ser igual a Y sub X y lo propio con Z. El TAU sub Y Z va a ser igual a el Z Y. Entonces, si introducimos los resultados, esta matriz puede ser un tanto más simplificada. Miren, en este caso, aquí TAU sub Z Y está acá y tenemos a su homólogo TAU sub Y Z en este otro. Ok. Hasta aquí preguntas, por favor, jóvenes. Álvaro Jimmy, usted que siempre es un joven inquieto. creo que nos ha dejado el joven Jimmy. Miraremos esta otra. Ok, tenemos la sumatoria de las fuerzas que están actuando internas y externas que están actuando en el cubo. Y ahora miraremos cuánto se acelera, cuánto es su movimiento. Y para eso tenemos dos términos de calcular, una la masa y la otra la aceleración. y vamos a por ellos. Entonces, acá vamos a incluir la fuerza exterior que les decía, vamos a utilizarla como una fuerza por unidad de masa. Esa fuerza exterior en dirección del eje X es X mayúscula, recuerdan cuando estamos en hidrostática y yo les había explicado. La fuerza multiplicada, perdón, la masa, la aceleración multiplicada por la densidad y el volumen nos da la masa. Entonces, tenemos una fuerza. Esta es la fuerza exterior que está ocasionando el desplazamiento. Más la resultante de las presiones internas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y la masa es densidad por volumen. Aquí está densidad por volumen. Y la aceleración en dirección del eje X va a ser derivada de la velocidad U según el eje X con respecto al tiempo. Entonces, esta es la segunda ley de Newton expresada para un fluido. Y aquí está. X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula son los componentes de la fuerza exterior que induce el movimiento. podremos, como ven, aparece DX, DY, Z en ambos lados, entonces podemos hacer omisión de ella. No sé si se ve. Aquí está. Hacemos omisión del volumen como está en ambos lados. Nos quiere decir que esta ecuación es válida independientemente del tamaño del fluido que nosotros tomemos. Si es un pequeño volumen o es más grande, más grande, más grande, se va a seguir cumpliendo la segunda ley de Newton. Eso nos avisa. Ya. Dice, por otra parte, si fuera el caso podríamos adoptar de que P sub X sub Y y sub Z fueran diferentes. Eso es cierto. Pero nos conviene tener un representante promedio de las presiones. Por ejemplo, a ver, a ver, ven. Tenemos el caso de nuestras viviendas y se mapa o alguna institución nos brinde el agua. El agua dentro de las tuberías, cuando abrimos una pila, el agua está corriendo, pero las partículas internamente están chocando unas con otras. Algunas de ellas chocan contra las paredes del conducto, rebotan y chocan también con otras partículas que se están moviendo. Algunas de ellas inclusive se aceleran por el intercambio de cantidad de movimiento o retroceden. Entonces, no nos conviene hacer un seguimiento individual a cada una de ellas, sino más bien tener una referencia de la presión que existe en el, una presión promedio al interior de la tubería. Pues esa presión va a ser la que reviente si acaso se sobrepasa el límite de resistencia del conducto o, al contrario, vamos a tener condiciones de servicio adecuadas. Entonces, quizás no sea tan importante conocer en cada partícula del fluido cuánta es la presión en la dirección del x, x, del y y del z, sino más bien tener una presión promedio. Y en ese camino vamos a ir como van a ver inmediatamente. Diríamos, ¿qué tal si p sub x se puede expresar como esa presión promedio que les señalo más una desviación estándar? De sus cursos de estadística ustedes ya están con esos conceptos claros. A ver, permíteme. ¿Recuerdan? El valor dentro de una distribución por ejemplo lo podemos expresar así. El valor de cualquier evento podemos estimar como si fuere el valor promedio de las cosas que ocurren más o menos su desviación estándar. esta es su desviación no es sigma no es presión. Entonces este es un rango que nos dice por ejemplo en este intervalo acá de x barrita el promedio menos sigma sub x y lo opuesto x promedio más sigma sobre x he de tener certeza con 66% de probabilidad de cualquier valor que yo obtenga de la muestra va a caer ahí. Rara va a ser la que caiga fuera por aquí por ejemplo pero las más de las veces van a estar aquí dentro. ¿Vale? Entonces les decía con 66% nosotros podemos afirmar de que cualquier valor que tomemos por ejemplo va a caer en este rango pero podremos ser un poco más exigentes ¿qué tal si decimos que el rango sea un poco más amplio? Hasta ahí digamos y este valor sea x promedio menos 1.96 que multiplica a sigma sub x y al otro lado este valor que se llama que sea x barrita promedio más 1.96 casi 2 veces sigma sub x es un rango más amplio en ese caso podemos decir cualquier valor que yo obtenga de las muestras por sorteo por ejemplo voy a tener con 95% de seguridad voy a decir de que ha de caer en este rango más amplio va a ser va a ser raro apenas va a tener 5% de oportunidad de que cualquier valor quede fuera de lo mismo estamos haciendo en este caso estamos expresando la presión en dirección del eje x podemos tomarla como la presión promedio en una sección por ejemplo de una tubería va a ser su promedio más una cierta desviación pero no va a ser una desviación estándar sino a esta la llamamos presión de agitación si eso es cierto para la dirección del eje x podemos plantear lo mismo para la dirección y y z pero vamos a mantener la presión p uniforme para toditos porque pues cuando se revienta una tubería nosotros inmediatamente asociamos con una única presión la presión la presión de agitación Gracias. Gracias. Y ahora eso, posteriormente esto sí es relativamente importante. La suma de las tres anteriores es un tercio. Eso proviene de una distribución de Gauss y se puede probar fácilmente que esto ocurra. Pero lo más importante es que vamos a reemplazar los p sub x con la suma de los dos. Y si reacomodamos esa ecuación, vamos a obtener esta que aquí observamos. Vamos a despejar la variación de la presión promedio en dirección del eje x. Va a ser igual a la fuerza exterior que está actuando, la aceleración que adquiere el fluido y las fuerzas que le retienen en su movimiento. Estas son las fuerzas internas que intentan frenar. Vamos a dejar de presentar y otra vez lo voy a hacer. ¿Ahora sí? ¿Tampoco? Ah, ya. Ok. Bueno, voy a prescindir el puntero. Entonces, miren, tenemos en dirección del eje x la variación de la presión con respecto a x igual a las fuerzas exteriores al fluido que están induciendo el movimiento. Pero también participa la aceleración. Vean ahí, de u, de t. Y también participa ese término que está en paréntesis, que son las fuerzas internas del propio fluido. Son las que tratan de desacelerar. Lo que quiero resaltar es de esto. Recordarán que las tensiones tau, en la anterior clase, habíamos visto que están vinculadas con la viscosidad. Entonces, cuan más grande es la viscosidad, entonces más freno inducen al movimiento. Por eso nos cuesta, por ejemplo, movilizar al petróleo. Las bombas tienen que trabajar más porque es más viscoso, más denso, que si fuese, por ejemplo, agua. Entonces, va organizándose eso ahí. Y como para los otros ejes podemos hacer análisis similar, al final de cuentas, esas tres ecuaciones en dirección x, y, y, z, las podemos componer vectorialmente. Entonces, las derivadas parciales de p con respecto a x, con respecto a y, y, z, se va a volver un gradiente. El, perdón, el gradiente de presiones es igual a las fuerzas exteriores, miren como vector, en este caso sería la gravedad g, en dirección de k, k, el versor. Menos la aceleración, que está ahí, y menos también ese vector phi, que, que es en realidad esa matriz que hace rato les había mostrado. Es el término que se opone. Si phi llegara a ser cero, por alguna razón, estaríamos tratando de un fluido ideal, y tendríamos la ecuación dinámica para eso, la segunda ley de Newton. A ver, ¿qué más tiene? Eh, justo lo que les decía. Phi encierra los términos que nos marcan de que es un fluido real. Si phi fuere cero, sería un líquido ideal, un líquido que no existe en la naturaleza, pero todavía rememoramos a él porque nos sirve académicamente para analizar. Ya, y el otro es la aceleración, y la aceleración me va a tomar bastante tiempo. Entonces, este, esto es lo que tenemos aquí, jóvenes. Esta es la ecuación, la segunda ley de Newton, pero expresada para un fluido que se está moviendo. Y luego vamos a ver, que vamos a simplificar algunos de estos términos, si solamente tomamos en cuenta la gravedad, como es la mayoría de los casos. Para los civiles, la gravedad es la que produce el movimiento. En las obras de toma, en los canales, en los saltos, en las tuberías, etcétera, la gravedad no puede ser dejar de lado. Ok, preguntas para concluir la clase, jóvenes. Gracias. Hasta luego, jóvenes. No se olviden de la tarea que les encargo. Hola, ingeniero. Les va a ir muy bien. Hasta luego. Gracias.